Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal, en el caso de hoy vamos con Shanks, Dope 9. Es cierto que estamos en el meta de 8-5, que hay cositas de 8-5 de la que hablar, pero es que vi una lista en Twitter, me entró mucho mono, mucho, mucho mono de jugar Shanks. Es que me gusta bastante el deck, las cosas como son, hay bastantes posibilidades de que algún que otro torneo en 0-9 me lo juegue con el Shanks. Y es que me entró mono, lo siento, me entró la Neura y quiero jugar Shanks. Así que el vídeo de hoy vamos a hacer, que aparte me parece interesante, también vamos a seguir un poco viendo testeo de Shanks. Es algo que no suelo hacer, por lo que básicamente no lo he hecho, es un poco el mostrar cómo funciono yo. Y cómo funciono yo es, voy mirando ideas, voy mirando cartas, voy probando cosas, voy viendo a ver qué me gusta del deck, qué sensación creo que le falta, qué creo que le puedo poner. Hay veces que incluso me pongo a mirar, por ejemplo Shanks, le doy al color rojo en el sim y me pongo a mirar cartas, 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 cartas. A ver si encuentro alguna cosita que me pueda gustar y que me pueda parecer bien la idea. Y es eso, subí un vídeo original de Shanks hace ya un tiempo y esa lista la he tocado un poco, con lo que voy mirando también qué base va jugando en Asia, con ideas que voy tratando yo. Y de vez en cuando me voy jugando alguna partida suelta, porque en lo que digo Shanks me divierte jugarlo. Y voy toqueteando cosas. Ahora mismo tengo una lista base que voy a seguir tocando, voy a seguir cambiando. Y también quería haceros un poco, participes a vosotros de eso, de que me deis feedback y vayamos un poco cada, no sé, cada X tiempo, cada... Yo qué sé, cada tres semanas o cada dos semanas o cada mes, depende un poco de cómo esté todo lo que haya en el canal de vídeos y tal por hacer. Pero ir trayendo un poco, ir viendo la evolución de la lista, cómo voy llevándola, cómo voy mejorándola poco a poco y cómo voy puliéndola. Así que nada, vamos a ir ya con la lista, pero bueno, no sin dar dos avisos rápidos. El primero, como siempre, agradecer a los miembros del canal, tanto en Patreon como en YouTube. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sobre todo, en Patreon me apoyéis muchísimo. Si alguno está pensando en apoyar el contenido, en Patreon me ayudáis un montón. Así que os lo dejo abajo en la descripción. Y bueno, tenéis aquí los nombres de todos los que me apoyan. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Y luego recordad que habrá torneito de Cross Guild el 24 de este mes, el 24 de noviembre. Así que estad bastante, bastante atentos. Tenéis también el enlace para apuntaros al torneo en la descripción. Es torneo a través de webcam, de Discord. Es un torneo rollo, es como si fuera un mini regional o un mini treasure online. Hay cajas de premios, líderes customs, los tapetes de Cross Guild también van a estar para los de arriba. Tenéis bastantes, bastantes cositas. Así que nada, echadle un ojo abajo en la descripción al enlace del torneo. Y cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar por Discord, por cualquier lado. Estoy para lo que necesitéis. Y ahora sí, dicho esto, vámonos con esa lista de Shanks. Vale, pues ya estamos por aquí con la listita de Shanks. Es como la segunda iteración o algo así que hago de esta lista. He estado jugando algo. La verdad es que me apetecía muchísimo, como he dicho al principio. Es un deck que me gusta. Muy probablemente lo vaya a jugar en 0-9 alguna que otra vez. Y es un deck que aún estoy testeando. O sea, no digo, esto no es la lista definitiva. El setup no ha ni salido en Occidente. Estoy probando cosas, viendo ideas, que me gusta, que no. Y es lo que digo, esto estoy testeándolo, pero me apetecía mucho jugarlo. Y he decidido grabarlo para el canal para que veáis un poco el proceso. Como he dicho antes también, de cómo voy probando mazos, testeando cosas y demás. Vi una carta bastante interesante que la he decidido meter en el deck para probarla el día de hoy. Obviamente su target principal es Dofi, que ya lo veremos luego. Pero no es una mala carta en general para absolutamente nada. Y ya digo, cualquier feedback que me queráis dar a la hora de poder ir probando cosas, mejorar la lista. Abajo en los comentarios. Por ejemplo, el barba de 7 lo probé en la versión anterior. Yo lo estoy probando a jugar sin él. A ver cómo va yendo y cómo va tirando. Pero bueno, por ahora la lista que tenemos es esta, de la base en la que estoy partiendo. Y obviamente esto llevará mejoras y mejoras y mejoras hasta que en OP9 ya tengamos un vídeo más completo de este Shanks que subiré dentro de unos meses. Pero bueno, ahora por empezar, para aquellos que no lo conozcáis aún, Shanks es uno de los líderes que nos va a venir en OP9. Una vez por turno puedes activar este efecto cuando tu oponente te ataque. Das hasta a un líder o a un personaje oponente del rival menos 1000 de poder por todo el turno. Es bastante bueno. Básicamente es un counter 1000 gratis. Es muy genérico. Puedes meter en Shanks lo que te apetezca. Es un líder muy útil, muy versátil. Y es el mítico líder que es que sirve en cualquier lado. Es muy bueno. Y esto nos viene con cartitas del arquetipo de Shanks, de piratas del pelirrojo, bastante buenas, bastante potentes. Y lo acompañamos de counters 2000 útiles y cartas en general buenas de rojo. Y nos da un deck bastante, bastante potente. Y relativamente fácil, quitando un par de excepciones de montar. Tenemos Otamita que con el reprinde de Best es súper fácil de conseguir. Y asequible. Counter 2000 que da menos 2000 de poder al entrar a un bicho del rival. Es Staples de rojo desde op1. Y lo va a seguir siendo durante bastante tiempo, tiene pinta. Así que carta muy buena para meter en el deck. Luego llevamos un par de Shanks de 10 de destruir. Hace ca un bicho del rival de 10.000 de poder o menos. En el meta en el que estamos actualmente tampoco hay un abuso excesivo de 12.000. Los hay. Pero no un abuso excesivo amplio a niveles extremos. Y aún con esas, este deck tiene forma de cargarse los 12.000 con este Shanks. Pero bueno. Eso aparte. Es que es eso. Este bicho, los 6 los vuela. Los Kids los vuela. Lo único así más tal. Los Shanks de 11 sí que escapan. Los Kurohiges de 12 escapan. O sea, hay 12.000, obviamente. Pero no es algo tan, tan, tan abundante a día de hoy. Los Dofis, por ejemplo, los vuelas con esto. Los Morias los vuelas. Los Jack los vuelas. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una carta bastante útil. El que el rival te baje un boss en su turno y tú bajes tu boss matándole su boss. Es muy, muy bueno. Luego llevamos una moda. Que es una carta un poco tech que la he metido por probarla. He visto en algunas listas que la están empezando a meter. Es un counter 2000, sin más. Y que buffa a Ace. Como hemos metido a Lace de 5 del ST. Hay gente que ha empezado a meterlo para hacer el combito de que en algunas situaciones te puede llegar a salvar. Porque pegas de 1000 más, ganas 1000 de ataque extra. Que te puede ser la diferencia entre ganar y perder. Y si no es un counter 2000, sin más. Ya digo. No sé si se quedará. Probablemente no. No lo sé. Pero quería probarla y testearla. Y por eso la traemos para aquí. Luego llevamos 4 Monkey D. Dragon. Para meterle un poco más de agresividad al deck. Un 8-9000. Rusher. Que luego da 2 dones a un... A un bicho o a nuestro líder. Bastante bueno. Sobre todo eso. Para cerrar partidas. Full agro. He visto que la gran mayoría de la gente en Asia está metiéndole 4 copias. Así que he decidido meterle 4 por probar a ver cómo se siente. Pero en general yo lo jugaba con menos. Y tiraba a meter algunas cartas de curva más baja. Porque lo que sí que le he notado a este deck es que turno de 4 dones, por ejemplo, no tiene una jugada buena. Aparte de un bajo but a busco y te pego con algo. Luego en 5 ya tenemos alguna cosa. Pero a lo mejor... Entiendo que este deck se puede permitir el turno de 4 dones. Simplemente ser muy agresivo. Te pego con 4 dones. O te pego de 7. Me dejo 2 para el evento defensivo que hemos metido. Y ya está. Pero no me acaba de molar. Entonces a lo mejor bajo un par de Drakes. O un Dragón y alguna cosa más. Y meto algún coste 4 que me dé un poco más de balance en los números. Muy probablemente lo haga en siguientes versiones para ver cómo se va sintiendo. Creo que es el punto que le falta a esta lista. Pero bueno, por ahora no he querido tocarla demasiado mucho más. Y quiero probar estos 4 dragones que los están jugando casi todo el mundo. Así que quiero probar a ver por qué. Luego los Raylis. Esto sí que no me lo pregunto. Esta carta es demasiado buena. En general, contra matchups agresivos te da la vida. Contra matchups que te bajan bichos grandes. Lo de que este bicho meta un menos 3.000 y un menos 2.000. Y que le duren el turno del rival. O sea, que no te puedan pegar bien con esos más sumado al menos de Shanks. Es un dolor extremo poder pegar luego. Aparte de que limpia campo destruyendo un 3.000 después de haber hecho la bajada. Te protege. Limpia campo. Metes un 8.000. Es muy bueno el viejo sabroso de Raylis. No hay razón para no llevarlo. Bueno, sí. Que cuesta dinero la carta. Esa es la única razón. Luego tenemos a Uta. Buscadora de Piratas del Peli Rojo. La verdad es que aquí es otro spot en el que dudo. Porque sí, tenemos bastantes de Piratas del Peli Rojo. Pero tampoco es una locura. Y no se puede coger a ella misma porque es film. No es Piratas del Peli Rojo. Entonces target tenemos 2.000. 6, 10, 14, 18. Que no está mal. Pero tampoco es una locura. Así que no sé hasta qué punto en esta lista. A lo mejor es lo que decía. Bajando los dragones y metiendo alguna carta más del arquetipo del Peli Rojo. Podría llegar a entrar bien. Pero es que claro, así por 4. Meter el Lucky. Podría ser buena. Bajar un par de dragones y meter un Lucky. O sea, meter un par de Lucky. Me aumento los targets. Lucky me parece una buena carta contra el meta actual. Me doy un coste 4 para esos turnos. No lo veo horrible. Pero bueno, por ahora voy a dejar la lista así. Pero veis lo que digo. Es que estoy en esa fase de ideas, probar y demás. Y quiero que me acompañéis un poco y veáis el proceso que tengo. Que es algo que nunca he enseñado. Así que eso, en comentarios. Y dejándome cómo lo moveríais vosotros. Pero probablemente ese cambio no me disguste. Para el siguiente lo voy a probar. Ahora voy a jugar así. Porque ya lo tenía planteado para el vídeo. Pero luego voy a probar también a hacer el cambio este. Que creo que puede funcionar. Luego tenemos Shanks de 10. Otro más. 10-12.000. Todos los bichos del rival tienen menos 1000 de poder. Y tiene Rush. Un 10-12.000 con Rush. Ya es algo a tener en cuenta. Y aparte el menos 1000 es muy potente. ¿Por qué digo que es muy potente? Porque por ejemplo tú puedes meter Shanks de 10. Turno siguiente lo acompañas de Rayleigh. Rayleigh ya no solo destruye 6000. Ya destruye 7000 de por sí. Y metes aún más bajada de poder. Porque esto ya está metiendo menos 1000 a todo. Esto mete menos 3000 menos 2000. Pon que al de 3000 lo matas directamente. Y a uno le has metido menos 2000. Entonces todos los bichos del rival tienen 1000. Menos uno que tiene menos 3000. Porque es 2000 y 1000. Pero encima cuando alguien ataque va a tener otro menos 1000. Entonces ya estás metiendo unas bajadas impresionantes. Y aparte. Si son 8 dones. Te dejan los justos para el evento de 2 que hemos metido. Que barre todo. Si metes este combo. Con este evento barres casi lo que quieras. Es muy bueno. Luego llevamos Rayleigh. Es por meter algo de blocker. 5-6000 counter 1000. On play si tu rival tiene 2 o más personajes. Con un poder de 5000 o más original. Robas 2 cartas y descartas 1 carta. Es un poco difícil de usarlo bien a veces. Porque cuando entra en curva. A no ser que sea un deck agresivo. Por ejemplo contra Doffy esto es regalado. Usar el on play bien. Pero contra decks un poco más lentos. Si lo juegas en curva. No acaba de ser del todo sólido. Porque cuando tú tienes 5 dones. El rival ha tenido turno de 4 y de 2. Por lo cual no va a tener 2 5000. A no ser que sea Doffy. O un Pluffy. O algo así. Pero si no. Es muy raro. Que pueda tener eso. A no ser que yo que sea. Que sea una Uta que haya hecho combo de Brook, Nami o algo así. Pero si no. Es que no puede. Entonces. En curva es un blocker decente. Fuera de curva. Que hay veces que no tengas por ejemplo el Beckman en 7. Y ahí puede entrarte bien. Así que ahí sí que es más fácil activar el efecto. También te digo. Es una carta counter y pensada para decks ultra agro. Que no te puedan rushear tan fácil. Porque es eso. Un Doffy te planta el campo. Un Pluffy te planta campo. Metes Reilly. Te colocas la mano bien para poder defenderte. Tienes un blocker extra. Ganas tiempo. Etcétera. Entonces está pensado un poco más tirando hacia esos matchups. Luego Beckman. Por 7. Un 7000 con counter. Que on play traseas. Que esto es muy importante. Traseas un bicho del rival. Te puedes quitar esos sabos. Que son bastante molestos. En el matchup contra negro. Y te permite en general limpiar bien la mesa. Lo puedes combinar con otamitas. Con el resto de cartas que ya hemos visto. Para conseguir llegar a números más grandes. Pero normalmente la idea del Beckman es jugarlo en curva. En 7 dones. Barrer lo que te ha jugado de coste 5 o coste 6. Y a partir de ahí. Ser feliz con la ventaja en mesa ganada. Que esto es algo que a este de Cleggas le gusta mucho. Tú me bajas un bicho. Pues te lo limpio y meto yo otro bicho. Tú me bajas un bicho. Pues te lo peto y meto yo otro bicho. Está bastante, bastante bien. Luego el hongo. Este es una carta muy interesante. Por lo que decía. Sobre todo por el combo con Shanks. Si vemos por ejemplo que estamos jugando contra un Dek amarillo. Que no tenga mamas. Por ejemplo un Katakuri no. Porque Katakuri. Bueno sí. Katakuri por ejemplo puede entrar. Puede ser un buen ejemplo. Aunque Katakuri te lo puede matar con efectos y demás. Pero bueno. Me vale para el caso. Aunque vamos a jugar contra. Estamos jugando contra un Katakuri. O contra una Pudin. Lo que te salga de las narices. Nosotros estamos en 8 dones. Él se va a 9. Perfecto. Vale. Pues nosotros en nuestro turno de 8. A lo mejor queremos jugar un Hongo y un Rayleigh. No activamos el Hongo. Lo dejamos recto. Queda ahí en campo. Y Garo. Y Garo. Luego ya le estamos forzando. En su turno de 9. Hacer cualquier cosa. Nuestro turno de 10. Por ejemplo. Bajamos un Shanks. Y ya está muy 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 amenazado. Porque si te baja la Mama. Tú activas el Hongo. Lo giras. Y ya estás a rango del Shanks de 10. 12.000. De destruirle la Mama. Y eso ya sería. GG. Doble Shanks. Su boss barrido. Etcétera. Etcétera. Entonces. Ahí está un poco la idea detrás de Hongo. Porque es active main. Restes a este personaje. Y das menos 2.000 de poder. Si tu líder es piratas del pelirrojo. Entonces. Esto te da mucha versatilidad. Y el poder llegar a esos 12.000. Con el Shanks de 10. Marca muchísimo. Muchísimo. La diferencia. Así que. Counter 2.000. Ultra importante. En ciertos matchups. En otros. Es un counter 2.000 buscable. Como el Limejuice. El sumito de limón. Que es un 3-3.000. Counter 2.000. On play. Seleccionas un bicho del rival. Con 4.000 de poder o menos. Y no puede activar blocker. Normalmente. Gracias a Otama. O combo con Rayleigh. No. Rayleigh no puede. No, no. Estaba pensando. Cómo se podría hacer. Pero no, no puede. Sería solo con Otama. Con el Hongo. Con, bueno. Si tienes un Shanks de 10. Obviamente de otros turnos. Pero en principio sería con esto. Puedes bajar. A los 6.000. Como Sabo. Como Keith. A 4.000. Y que no pueda activar blocker. Obviamente contra Rebeca. Es muy buena. Porque haces que Rebeca no pueda bloquear. Y te puede llegar a dar alguna que otra partida. El poder jugar el sumito de limón. Luego. También ya para eso. Si te pones. Van un par de Rogers. 10-13.000. La carta con poder original más alto del juego. Es un bicharraco. Es Roger. Obviamente. A ver. Tiene sentido. Y básicamente lo que hace este bicho es que tiene rush. Y tu rival se activa blocker cuando tú o él estáis a cero vidas. Cualquiera de los dos. Si alguien tiene cero vidas y activa blocker. Tú ganas. Ya está. Básicamente. Esto traducido. Porque. No. Nadie va a activar blocker si va a perder. Esto traducido lo que quiere decir es. Tu rival no puede activar blockers si cualquiera estáis a cero vidas. Contra decks como Black Yellow. Esto es. Eh. Un. Por favor me quiero ir ya. Eh. En el momento en que le plantas a Roger. Están muy fastidiados. Porque los sabos ya no hacen nada. Sabo es inútil. Pasa a no poder bloquear. Entonces. ¿Qué pasa? Si tú le metes un shanks de 10. Y luego le metes un Roger. Es como. Me voy. Me voy a dormir. Me voy a casa calentito. Y ya está. Que no puedes hacer nada. Eh. Este deck. En parte por eso va muy bien contra Black Yellow. Ya sin. Con todo lo demás va bien contra Black Yellow. Pero es. Con Roger ya es. Ok. Eh. Sin mucha más cosa. Luego tenemos el. Ace de 5. 5 o 6 mil. Counter 1000. Si tu líder es Whitebeard tienes rush. En este caso no lo es. Pero sobre todo. Me interesa la siguiente parte. Si este personaje fuera a ser removido del juego. Por un. Efecto del rival. En su lugar le puedes dar menos. 2 mil de poder por el turno. Esto que implica. Que los decks negros. No se lo pueden quitar del campo cómodamente. No te pueden hacer. Un jack. Y cualquier menos 2. Y volarlo. Ni hacerte. Ninguna chorrada rara. Entonces para jugar en 5 o 6. Eh. En curva. Me gusta bastante la opción de este ace. Aparte. También llevamos la moda. Un poco por el. Por el. Buffar este ace. Y es cierto. Que lo de que no tenga rush. Es una putada. Pero sigue siendo una carta. Que mete presión en campo. Que te hace ganar valor. Que te. Da cierta ventajilla. Y que me gusta la idea. Y quiero probarlo. A ver como. Como va. Pero sobre todo con esos matchups contra negro. Me gusta bastante la idea. De poder mantener un 6 mil. Que me meta presión en campo. Para cuando quiera pegar. Y hacer daño. Básicamente. Que no me lo pueda limpiar. Por efectos. Y que aparte. Se tiene que gastar. Los cabezazos aquí. Te mete presión en mesa. Es como un pseudo blocker. Porque fuerza que le peguen. Si no quiere que siga. Metiendo presión. Y presión. Y presión. Te hace ganar tempo. Y te permite llegar mejor. A los shanks de 10. Es un poco la idea. Detrás de este ace. Y quiero probarlo. A ver que tal va. Y luego tenemos. El red hawk. Es el eventito. Del que os estaba hablando. Me parece. Bastante. Bastante bueno. Es un coste 2. Casi grande. Lo que hace. Es que tu líder. O un personaje. Gana más 4000 de poder. Durante el combate. Y luego destruyes. Un personaje del rival. De 4000 de poder o menos. Que pasa. Shanks a eso. Le suma un 1000 extra. Entonces. Te permite. Destruir un 5000. Con lo cual. Vamos a suponer. Por ejemplo. Que un dofi. Te tira habilidad. Da igual. Vamos a suponer. Que estamos en turno 1. O sea. Que el dofi empieza. Nosotros turno 1 de 2 dones. No bajamos nada. Él en 3 dones. Nos pega de 7. Baja un Jinbei. Con lo que baja. Yo que sé. Un aboa. Para darse 1000 más. Y buffarse. O un weevil. Lo que sea. Da igual. El ataque de 7. Tiramos este evento. Nos defendemos. Porque. Más 4000 de counter. Pues ya está. Nos defendemos. Bueno. Damos primero. Obviamente. El. El menos 1000 de Shanks. Al Jinbei. Metemos. El Red Hawk. Nos protegemos del ataque. Y le destruimos al Jinbei. Entonces. La idea detrás de la carta. Está guay. Te sirve para protegerte. A medida que avance la partida. También gana valor. ¿Por qué? Porque cartas como Rayleigh. O como el Shanks de 10. Sobre todo Rayleigh. Con Rayleigh. El combo es buenísimo. Porque por 8. Bajas este bicho. Te dejas los dos justos. Para el Red Hawk. Has metido. Menos 3000. Menos 2000. Probablemente. Has limpiado ya. A uno de esos dos bichos. Y es un menos 4000. O un menos 3000. Más el de Shanks. Con lo cual. Ya estás destruyendo. 8000. 7000. De poder. Que ya empiezan a ser números. Muy muy altos. Y si ya está más avanzada la partida. Y por ejemplo. Ya tienes un Shanks de estos en mesa. Ya estás destruyendo. 9000. 8000. Que ya empieza a ser algo. Bastante. Bastante considerable. A las malas. De más 4000. Que te puede llegar a salvar. Es cierto que no es tan versátil. Como el Radical. En el sentido que el Radical. Entra mucho más fácil. Al ser de un don. Pero es que tampoco tienes costes 9. Entonces. Es que. Casi prefiero el Red Hawk. Y luego tiene trigger defensivo. Que también te puede llegar a salvar. Y un par de ventitos de 0. Que creo que compensan. Bastante bastante bien. Un poco. Para ayudarte con. Todos los bosses que tenemos. En el deck de manera defensiva. Esta es la lista. Me he enrollado un poco. Porque también he estado pensando. Me suele pasar. Que cuando me pongo a mirar la lista. Me pongo a darle vueltas. Cuando estoy en esta fase de. Como de probar cosas. A ver cuáles me gustan más. Y nada. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Y eso. Cualquier idea que tengáis también vosotros. En los comentarios. Es bienvenida. Y nada. Vamos a buscar ahora ya. Alguna partidita. Y ahora en cuanto encontremos. Una decente. Pues volvemos y le damos. Vale. Pues ya estamos por aquí. Nos ha salido un Black Yellow Luffy. Vamos a ir segundos. Este matchup no lo tengo tan bien pillado. Pero bueno. Hunter 2000 Otama es una cusca del todo. Es la misma puta mierda. Pero bueno. Tenemos dos robos. Tres. Y nos cogemos la primera vida. Para intentar arreglarlo. Vale. Buscáis. Se pilla un sabo. Ya tenemos el de 10. No hay buscador ni hay nada. Así que pasamos. Pero no me va a pegar. Así que vamos a pillar. Sin más. Pero va. Vale. Ya tenemos buscador. Vale. Algo ojo habla al menos. Me toca. Vale. Tenemos eventito. Bien. A ver. Lo más probable es que nos metas a lo siguiente turno. Pero aún así. Bajamos esto. Que de aquí. Vamos a pillar un dormir. Por otra cosa. No puedo pillarme a otra Uta. O sí. No. Que no es. No es. Es verdad. Eh. Eh. Si lo he hecho antes. Y aquí quiero pegar. O quiero simplemente Starvear. Voy a probar esta partida. Starvear. No tengo claro hasta qué punto. Es la mejor opción. Pero creo que sí. Me pega directamente. Como un maldito energúmeno. Bajo al 9. Lo siguiente es el Rayleigh. Pero como no tiene dos bichos. No me va a aportar mucho. Pero mejor que nada es. Y aquí. Me he jodido gastar un 2000 aquí. Pero es la play. Hombre. Un air rush me gusta. Y a ver si él desarrolla juego. ¿Por qué estás jugando así? O sea. No acabo de entenderlo. Paso turno. ¿Veis? Se empieza a picar vidas. Morio directamente al aire. Ok. Entonces. No sé si uno son cuatro. Pero ahí no. No llego a este señor de aquí. No claro. Me lo puedo dejar plantado. Y ahora hacer esto y esto. Pero nada. Creo que lo suyo es simplemente. Meter esto de aquí. Y pasar turno. Vale. No debe tener o bichos en vidas o pequeñitos con lo que bajarlos. Y ahora tampoco se puede acelerar a lo loco porque tengo potencia de fuego suficiente para reventarle la cabeza. Así que a ver por dónde tira. Hago ok. Para meter el anti-cao. Vale. Pues este turno simplemente voy a meter Rayleigh. Ok. Roger. Roger es interesante en este matchup para luego. A ver. Puedo plantarlo ya. Si me sale de los huevos la verdad es que sí. Pero. Tampoco es tan relevante. Porque esto solo es un ocho. Lo bajo. Pero no puedo ir a matarlo. Pero a ver. Le puedo pegar cabezazos y ya está. También es verdad. El que sí que puedo matar es a este. Entonces Rayleigh aquí sí que tiene valor. Porque. Hago. 3.000-2.000 la lío al bajarlo después. Ah no. Que es un borsa. Estoy tonto. Es borsa. Entonces. A lo mejor sí que bajo el Roger y cabezazo limpio. A ver. Voy a empezar obviamente primero mirando cabezazo. Vale. Borsa fuera. A lo mejor hago 5 y 3. Y me quedo tan tranquilo. A ver. Esto va a entrar fijo. Doble Roger. Roger puedo hacer. Es que puedo hacer mucho. 2.000-4.000-6.000. Los eventos de cero. Es que de aquí creo que me voy a quitar uno de los. Que los Hunter 2000. Es que me la pelan. Y aquí. Voy a tocarle las narices lo máximo posible. 8 aquí. Vale. Bajarle la mano es bien. Perfecto. Perfecto. Si ahora no me puedo jugar otro Sabo de mano. Vuela todo. Luffy. Pues es un Sabo. Ok. Ok. Bien. Se los he ordenado al revés. Nice. Estoy por tirar 2.000-2.000 y que me la pelé. De hecho es lo que voy a hacer. Bueno, no. Estoy completamente borracho. 2.000-2.000. O sea, bloqueo ahí 2.000. Vale. Entonces. Esto va aquí. Vale. Ahora esto es un 8. Lo bajo. Y con esto. Bajo a 6. Y ya está arranco. Mete menos el menos 3.000. Por garantizármelo. Y fuera. Y pasamos turno. El siguiente turno es en el que voy a empezar a pegar. Vale. Ya pasa. Se rinde. A ver. Esta partida ha sido muy rara. No me acaba de gustar. Así que voy a buscar otra. Porque no. No. No ha tenido. No. No. No me vale. Así que nada. Ahora enseguida ya volvemos con la siguiente. Vale. Pues ya estamos aquí otra vez. Nos ha salido una Robin. Vamos a ir segundos. Dos. Bueno. Es jugable. De aquí. Este Shanks. Puede estar bastante bien. La verdad. Y de aquí. Mierda. Nada. Estoy muy bueno. Si me pega de 8 asumo. Y ya está. Detrás es carta para romperte. Ok. Para uno el ataque. Y fuera. Terri, si, si, si. Roba. Y ya un vege. Y una Robin de quitarme vidas. Porque existe. Vale. Tenemos el late game. El late game ya lo tenemos. El problema es que los siguientes dos turnos no tenemos nada que jugar. Así que vamos a meter simplemente un pelín de presión. Voy a pegar con Shanks de 6. Voy a forzarle el 2000. Y ahora le voy a pegar con Uta de 5. Para tocar un poco más la moral. Ok. Trigger. Vale. Luffy cohete. A estas alturas. Ok. Vuelvo a pegarme de natural. Bajo en el cohete. Resolve. Ok. Descarta vida. Uta. A ver. El Beckman entra fresco. Sobre todo porque. No, porque me voy a 8 y luego tengo ya turnos de 10. Y aquí tengo a estos bicharracos. Creo que voy a pillar. Counter. Y aquí ya es meter presión como un auténtico mono, ¿no? Básicamente, sí. Porque Lord se va para 9. Es lo que tiene que tenga triggers a Dolor, pero bueno. El Beck solo tiene triggers. Ok. 2.000 timidin. Ok. Voy a forzarle probablemente una carta en mano con esto. O sea. Beckman. Otro de Rishi, por lo que no hay otro Big Boss. Eso es bien. Evento y Olivia. Lo bueno es que tenemos este examen. El examen es para volar estas cosas. Pero. Le pongo el menos 1000. Me pega de nuevo aquí. Así que tengo que cederlo. Ok. Y otro blocker. Y otro Shanks. Aquí creo que tengo que meter sí o sí. El Shanks aquí. Mientras meto presión sin más. Va a tirar el evento. O asume. Vale, me da un bloque. Bien. Me vale perfectamente el blocker. Pero 100% además. Carta. Perfecto. Y pasamos. Y pasamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, si me hace un Ace implica que no hace nada el turno y puedo bajar yo el otro de gratis, vale. Cicla, no tiene bosses, está buscando cartas. Vale. Podría meterle un bimbazo de 10 aquí. Lo pararía con doble 2000 probablemente si hace eso. Se ha descartado... Nami y Edison... Era un 2000. Bimbazo mi cabecita. Le bajo a 9, 2000, 2000 creo yo. Mierda, no. Es evento de 0. Sí, o sea, 2000 evento de 0. Ahí. Y ahora... Le pego de 7. Me tira evento. No, espérate. Voy a pegar tu primero de 5. Counter 2000. Te pego de 12 que esté blocker. Y te meto el otro Shanks y te vuelvo a pegar aquí. Ahora estamos hablando de que este Edison ya no es una amenaza porque ya es un 3000. Los prácticos. Lo malo es que solo me quedan 2000 de counter. Lo bueno es que está en una posición en la que prácticamente ya es jaque mate. Pegas de 6. Ok. No voy a usar habilidad. Voy a tirar simplemente un 2000. Me puede bajar con mucho Trayamato. Aquí está. A lo que yo probablemente voy a responder simplemente con esto. Entonces ya me quito casi cualquier amenaza de estos dos de aquí. O podría ir con esto que es más daño puro y duro a cara. Serían 7, 9, 12 y 12. A ver si yo te lo pararía. No, ya no puede parar nada. Ni de Kani. Vale, ya está. Es dragón y se acaba. Pero bueno, el blocker le salva. Creo. Pero bueno, bastante, bastante bien. Ya me estáis viendo que... A ver. Aún tengo que obviamente pulir mucho. Pero me apetecía jugar un poco de Shanks y que vierais un poco el proceso de pulir el deck. Me ha gustado más de lo que pensaba el Shanks este de 10. Creo que la Bicopia entra bastante bien. El Roger también para ciertos matchups es decente. Rayleigh es que me parece muy bueno. Es cierto que contra el Black Yellow no ha podido brillar bien. Porque obviamente es el deck que más le molesta. Pero esta carta entra de locos. Y me gusta algo así bastante la lista. El evento de dos no hemos podido ver muy bien. La idea que es que es contra decks más agresivos. Sobre todo contra ese Doffy. Porque combinado con un turno en el que por ejemplo ya hayas metido este Shanks. Parre muy muy bien. Y si no hago la propia habilidad del líder ya destruye 5 mientras te cubre ataque. Como ya comenté antes. Pero bueno. Deck interesante. Dejadme en comentarios ideas para seguir probando y testeando cositas dentro de este Shanks. Y poquita cosa más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis. Dondele like. Suscribíos. Que me apoyáis un montón. A ver si vamos a llegar a esos 5k para final de año. Y... Y he activado la campanita. Tenéis todas mis redes. Discord, Twitter, Insta. Todo abajo en la descripción. Para cualquier cosa que necesitéis. Me podéis contactar por ahí. Y... Poquita cosa más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.